Música Amigos de la TV, muy buenos días, tardes o noches estamos en una cita más en este programa platicando con un programa que busca sacar de las oficinas a los funcionarios públicos de la administración estatal y presentárselos a ustedes como son hombres y mujeres como cualquiera de nosotros que tienen hijos, trabajan y hacen un esfuerzo por sacar adelante nuestro país, en este caso nuestro estado de Baja California Sur y me encuentro platicando con el ingeniero Jorge Plasencia, más un excelente amigo él es coordinador de un área muy poco conocida en el gobierno del estado pero además un área realmente complicada y conflictiva me imagino Jorge, gracias por aceptarnos platicar, charlar un poco sobre el que hacer que desarrolles todos los días aquí en el gobierno del estado platícanos un poquito más pero antes de irnos a la tabache me gustaría saber y que la gente te conozca, de donde vienes, quien es Jorge Plasencia ándale, mira que buena pregunta, este pues ahora si déjame presentarme así como a la escuela para que te conozcas este pues mi nombre es Jorge Alberto Plasencia Enríquez soy originario de Hermosillo, de Sonora así rápido haciéndome, y que estoy haciendo aquí, no? la pregunta, bueno saliendo de la universidad yo me vine a trabajar aquí a La Paz salió una oportunidad de trabajo y pues inmediatamente me vine para acá llegando aquí a La Paz este pues me encontré este estado tan precioso créeme que me quedé enamorado de la Baja Sur y pues aquí me quedé trabajando traía, traía, estaba trabajando ahora sí que en un área muy interesante a mí me encantaba es Aero California, yo estaba en el área de planeación de mantenimiento y tenía mucha relación pero que eres ingeniero, no? soy ingeniero industrial y de sistemas ok mucha gente dice, bueno y que estas haciendo en el gobierno siendo ingeniero industrial y de sistemas industrial industrial dicen los sabe lo todo, aplícalo, nada así nos decíamos en la escuela, no? pero fíjate que que esa carrera aquí veo en en el estado que existe también les lo están impartiendo algunas universidades esa carrera es una carrera prácticamente es administrativa claro es una donde puedes entrar en cualquier rubro para hacerla más eficiente así dándole rápido a eso saliendo de ahí de ahora sí de Aero California yo me fui a trabajar a otra empresa que se llama CEMEX y bueno también muy interesante muy interesante trabajar ahí en esa empresa tan grande a nivel mundial y de ahí pues ya empecé con con negocios propios ¿verdad? ok donde siempre en todas estas áreas oye, preveme tantito vienes con un compañero tú ¿por qué no le invitas a que nos acompañe? claro a ver Marco ven para acá que nos acompañe para que no se vea tan solo nos está acompañando aquí el director de atención ciudadana para que va a darse el cuadro andale ya estamos completos aquí Jorge te casaste tengo entendido ¿no? ¿tienes hijos? sí me casé me casé aquí en La Paz tengo dos hijos oye que bien ya son paseños entonces son paseños de hecho son paseños orgullosamente paseños oye ¿y luego cómo llegas a la administración de gobierno? fíjate que fue algo bien padre ahí el gobernador actual me hizo la invitación que si lo si quería yo acompañarlo y pues yo encantado de la vida es un honor ahorita actualmente sigue siendo un honor estar trabajando apoyando el proyecto que tiene a mí me a mí me ahora sí que hizo click por la forma de llevar a cabo su proyecto yo voy con lo que lo que acepto y veo que lo que trae en proyecto el gobernador como todos lo hemos visto en estos años de trabajo del gobernador y creo que por el mismo cariño que le he tomado al estado pues este claro que voy a claro que trabajo con él con mucho gusto es un honor estar ahí trabajando oye es difícil trabajar con el gobernador es un tipo difícil o es buena onda fíjate que no es una persona muy noble es una persona muy justa sabe tiene buen carácter al menos es como todo todo el mundo tiene su carácter pero normalmente el gobernador es una persona muy humana te lo pregunto porque tú estás en un área muy sensible hablar de una coordinación que aglutina áreas como atención ciudadana tengo entendido que manejas también parte de lo que es comunicación todos los reclamos y peticiones que le hacen directamente al gobernador me imagino que es bastante complicado así es fíjate que Salvador el área donde estoy se llama es la coordinación general administrativa del gobernador a ver que es este nombre también es el nombre larguísimo me dijiste todavía no me acuerdo pero está largo yo también me quedé pues sabes que me voy contigo bueno te quedas ahí en el área de coordinación administrativa del ejecutivo pero que es eso a principios el gobernador en su despacho tiene cerca de nueve oficinas directas muy importantes que dependen directamente de él que dependen directamente del gobernador te las puedo mencionar una que creo que es la columna vertebral de la política del gobernador que es la atención ciudadana atender a la gente esa es la primerísima porque si se me cayó el techo de mi casa y no tengo dinero voy con la atención ciudadana exactamente que no tengo para los pañales de mi abuelito porque no tengo dinero voy a la atención ciudadana exacto así todo ese tipo de cosas que a la ciudadanía la más vulnerable la más la más necesitada este pues tenemos que dar nosotros para eso estamos a darle la cara si ver porque muchas veces dicen no que vea el gobierno dices tú ¿a dónde se nota? pero sabes que fíjate que algo que que he notado aquí ahorita es de que el gobierno tiene una cara el gobierno tiene una persona tiene nombres y apellidos la gente puede ir con un marco puede ir con bueno con todos los funcionarios pueden acercarse si porque luego se cuenta que el gobierno es como un ente ¿no? un ente que se pierde en el mar un documento que se llega a perder no pues lo metí y quién te lo recibió hay un nombre fíjate tenemos precisamente ahora que que entramos a la administración tenemos un programa para darle control y saber nosotros mismos dónde están las todas las gestiones que la misma ciudadanía se le acerca al gobernador y directamente él se las da claro entonces o nos llegan a al gobernador a la oficina a la coordinación por ser oficina del gobernador la gente se acerca muchísimo y nosotros recibimos esas peticiones como las puede recibir cualquier otro funcionario ese programa se llama gobernador contigo ahora el famoso programa del gobernador contigo pero fíjate ya lo aterrizamos ya está desde bueno tenemos casi desde inicios de la administración, ya está funcionando. Nada que ver con a lo presidente que tenía el presidente Chávez en Venezuela. No, 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 no sé cuál sea ese, la verdad. Está muy bueno. Pero fíjate, por ejemplo, llega una persona, es que mira, llega una persona y nos ve uniformados, no sabe quién es quién, llega, se acerca contigo y te dice el problema y ese programa nos ayuda. A ver, ¿cuál es tu problema? Oye, que necesito que se me cayó el techo de la casa y me arrancó los cables de luz, tengo esta necesidad y no tengo cómo arreglarlo. Por eso le estoy haciendo la solicitud al gobernador, a Marcos me dicen, le estoy haciendo la solicitud a Marcos. A ver, echa para acá, nosotros la vemos y tenemos la facilidad de agarrar esa gestión, meterla al sistema, se escanea todo y se mete el sistema y se dirige directamente a donde debe de ir. Oye, qué bueno, porque yo me acuerdo que era un calvario, ¿no? Donde el gobierno pasaba. Exacto. Una pregunta, hablando ya de cosas prácticas. Cuando ustedes llegan a la administración, ¿en qué situación se encontraba? ¿Si existía esa área o no existía? Sí existía el área, la coordinación administrativa sí existía, pero llegamos nosotros y pues ahora sí que primero empiezas a conocer dónde estás pisando, a ver qué es esto, de qué se trata, ¿no? Pero sí, después de empezar a analizar en qué situación ahora sí recibimos es la oficina, empiezas a conocer y empiezas a ver áreas de oportunidad precisamente como esa, el acercamiento a la gente. Ok. ¿Sí? Yo me di cuenta de que te veían como ¿Quién es el coordinador? Pero no te dirigían la palabra. Ok. ¿Sí? Porque no había ese acercamiento de la misma ciudadanía. ¿Con el funcionario? Sí, llegaban con la secretaria, llegaban con los que siempre habían visto. Eso sí, el equipo de trabajo que tengo ahorita ahí en la coordinación son cerca de trece personas, ¿sí? Entre secretarios, administradores, todo. se están, se están, están trabajando con la misma ahora sí que filosofía de atención Ok. a la ciudadanía. Es muy importante yo les decía la atención. Claro. Por ejemplo, en atención ciudadana el nombre de atención a uno le gusta que lo atiendan. A toda la gente le gusta que lo atiendan. Que te atiendan bien además. Sí, sí, sí. Entonces, yo anteriormente pues veía esa forma de atender de los gobiernos pasados y pues todo el mundo dice no, el gobierno y hay, hace cosas que entonces nosotros estamos ahí para, para, para estamos haciendo todo para romper ese paradigma que se tenía antes. Déjame platicarte algo que me llamó a mí mucho la atención. Una, cuando recién entramos salió que los carros de, un carro del gobernador teníamos que cambiarle las llantas porque ya estaban ahora sí que al límite. Sí, pero eso fue un sábado. Entonces movimos y que me acompañé llévame y ya sabes llévate tú el carro y yo te sigo y lo dejamos ahí para que lo cambien. Y en esa vez este pues un guardia nos llevó el carro y me encontré precisamente a Marco. Le dijo vente Marco le dije vamos a cambiar era agosto así un calorón y este y en el inter llegamos ahí a una tienda y nos tomó llegamos a comprar unas sodas ahí y un gancito la clásica ¿no? El pato a la orange. Claro, eso buenísimo. Muy socorrido en la prepa y en la universidad. entonces pues había cola ahí para pagar nos sentábamos en unas mesitas que hay ahí estaban platicando y a Marco se le ocurre preguntarle al guardia y dice oye ¿cómo ves? porque traíamos esa inquietud también ¿no? siempre tienes un rango para medirte cómo andamos o cómo nos ves y le pregunta al guardia y ya se hace el guardia siempre sí señor no señor y así como hablan así como hablan bien así y dice ¿cómo ves? ¿cómo tú que estuviste en las administraciones pasadas? ¿cómo estás? ¿cómo sientes esta administración? fíjate la respuesta que me dio me llamó mucho la atención que dice pues mire ingeniero este nunca había visto yo al coordinador del gobernador del administrador sentado con el director de atención ciudadana tomándose una soda y un pinguino yo me quedé ah órale nunca los había visto claro claro pues ese es un mensaje ¿no? fíjate que padre ojalá este y eso es lo que estamos peleando pues que la gente se acerque al gobernador claro que lo vea como una persona de del mismo pueblo porque lo es claro ¿qué hace Marco Pupo? perdón fíjate no 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 fíjate es también de lo mismo ahorita lo que por ejemplo Marco Pupo es el director de atención ciudadana para que lo conozcan también bien invitado pues platícanos tú Marco ya me llevé todo de aquí ya te metes media hora de programa aquí bueno pues bueno aquí bien como bien lo comenta el buen amigo Plasencia pues estamos en una dirección que se puede decir que es el corazón del gobierno del estado que es la atención ciudadana claro porque indudablemente todo proyecto político y todo proyecto de gobierno pues lo que más se cuida siempre es la atención a la ciudadanía claro y sobre todo resolverle las situaciones principalmente principalmente como nos ha indicado nuestro gobernador Marcos Covarrubias que es la mayor prioridad de la salud y la pregunta obvia Marco y Jorge sería esta ok no sé de los 10 mil problemas que le presentan todos los días la gente ¿cuál es el más recurrente? o sea tenemos quejas desde el gas hasta no sé la calle ¿cuál es el más recurrente? el tema más recurrente o el tema más sentido de la sociedad californiana que se acerca con ustedes bueno principalmente la salud principalmente la salud de las solicitudes que nos llegan obviamente fuimos muy claros al inicio de la administración claro hay muchas necesidades a lo largo de hecho del estado la gente te puede pedir para el gas para el agua para la renta para la luz pero se determinó con instrucciones del ejecutivo que lo primordial iba a ser la salud porque en vez de pagar un recibo de 3 mil pesos que nos llegue a dar la gente el recibo para pagárselo preferimos pagar un apoyo para una tomografía y además creo que es más justo que la gente tiene que hacerse responsable por ejemplo al inicio de la administración empezamos a poner como ejemplo una llegó una persona a solicitarnos una reparación de un carro de un motor de un carro que vale alrededor de 10 mil pesos yo creo que es más justo apoyar a alguien que verdaderamente ocupe una situación de salud por ejemplo una operación de corazón abierto a una persona que va a la ciudad de México el boleto de ida y vuelta más o menos oscila alrededor de los 10 mil pesos yo creo que es más importante apoyar a alguien que verdaderamente lo ocupe por una cuestión meramente de salud ¿cómo evalúan ustedes? porque luego es obvio hay mucha gente aprovechada que ya tienen hasta historial negro ahí en gobierno siempre están pidiendo ¿cómo evalúan eso? ¿por qué apoyar a fulanito y no a sutanito? bueno en las oficinas de atención ciudadana contamos con gente de trabajo social que ellos se encargan de recabar la información obviamente si va a una cuestión de salud a la ciudad de México pues tiene que presentar su resumen clínico que está actualizado bien justificado bien justificado la cita médica y principalmente Chava comentarte que se apoya a la gente que no tiene el recurso para apoyar a la ciudad de México principalmente a la gente que no tiene una derechohabiencia ni del Issste ni del Seguro Social ok en este caso gente que tiene el Seguro Popular ok hacemos el mayor de los esfuerzos claro para seguir apoyando apoyando a los californianos porque así como se le apoya una persona de San Francisco de la Sierra tiene el mismo derecho una persona del municipio de Los Cabos claro y prueba de ello en esta semana pasada el gobernador y la señora María Elena entregaron alrededor de 300 aparatos auditivos super donde donde gente de las comunidades más apartadas del estado obviamente a lo largo y ancho donde las solicitudes que le presentan al gobernador en las giras pues la gente tiene que tener esa fe y esa esperanza que no la tenía que cuando le daban una carta al gobernador se perdían en el abismo burocrático una una pregunta tiene ustedes datos duros o sea hemos atendido tantos casos han resuelto tantos si de hecho ahorita hay un 13 mil 700 solicitudes positivas donde el gobernador 13 mil solicitudes de 19 mil 600 presentadas ahorita precisamente me metí al sistema este del gobernador contigo claro que iba a venir aquí contigo y es un dato muy importante yo siento que este número como dices números duros fíjate hasta hace 30 minutos teníamos en total de peticiones que hace la ciudadanía teníamos 22 mil 219 solicitudes de las cuales 14 mil 47 ya han sido concluidas ya han sido concluidas aquí hay algo muy importante no quiere decir que a la hora de concluir una una petición sea en forma positiva claro pues el denegado también si porque hay veces llegan a una situación oye sabes que gobernador necesito un carro para mi trabajo y si es un cuadro que estuvo pues con un carro lo solucionas pero lo que dice marco sabes que no podemos apoyar en ese sentido teniendo casos muy urgentes en el lado de salud no pues creo que es lo más importante exactamente porque me imagino que tanto tu dirección como el gobierno pues no está para andar resabiendo la vida otra de las cosas que nos hace el sistema el gobernador que nos ayuda es de que como dices tú hay gente que se pasa de lanza se pasa de lanza y pero nosotros en el mismo sistema el día que la apoyamos se registra el día que no la apoyamos se registra si y tenemos un historial de ese tipo de de personas que están recurrentes si si aquí te que ya ya te asasta ahí viene otra vez ahí viene otra vez si y pues definitivamente ahí el recurso es muy poco es poco el recurso que tenemos hay que y hay que es ahí donde entramos hay que administrarlo de la mejor manera porque eso es otra de las de las funciones de tu coordinación exactamente que los dineros no se gasten hacia los bestias y ese sistema es tan versátil que lo podemos estando ahorita por ejemplo en la calle yo puedo entrar aquí al sistema en el teléfono y y y si alguien llega y me pregunta oye que pasó con mi asunto que me urge déjame checarlo como son tantos claro a ver y pongo su nombre sabes que aquí mismo le puedes sabes que pasa por favor a recoger tu apoyo ya sea finanzas ya está tu cheque ya ven los medios electrónicos funcionan exactamente mira de eso de la tecnología yo no estoy peleado de hecho si lo ves aquí aquí está la 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 entrada la entrada en tiempo real al gobernador le informas si por ejemplo un ciudadano se le acerca al gobernador oye que fui a las oficinas de atención y no me pelaron y no me entendieron ni de la oficina del coordinador administrativo a ver cuál es tu nombre dulce adoración ya checamos dulce adoración aquí está tienes 16 apoyos y fíjate fuiste a la secretaría fuiste a esta parte que es lo que está al alcance del gobierno como medio te enteras a veces gente que se le rima al gobernador no nadie me pena son los cinco que se están por cuenta que es gente que la desecharon porque lo que todavía no era lo más congruente y está tratando de sacar al gobernador ya no funciona así así es y principalmente salvador comentarte que a la gente no se le miente a la gente se le dice la verdad es importante que aquí está al alcance del gobernador o al gobierno para poderle resolver los problemas obviamente esto es entre sociedad y gobierno por ejemplo una situación de salud te voy a poner un ejemplo para un medio de contraste que vale 2.200 pesos 1.800 pesos más o menos yo creo que es entre sociedad y gobierno el gobernador a través de la oficina de la coordinación administrativa puede poner un 50% pero también la sociedad tiene que contribuir no todo porque casualmente en salvador nunca hay dinero para cuestiones de salud pero si hay para quinceañeras si hay para diversión si hay para carnaval suele suceder pero le estamos enseñando a la gente una nueva forma de gobernar yo siento que aparte de la la bandera de este gobierno es el presidente de valores de valores de los californianos que más allá en las diferentes entrevistas que hemos tenido con compañeros de ustedes lo han definido como algo muy sencillo que la gente tenga el valor de hacer lo que tenga que hacer y hacerlo bien o sea sabes que no si te paras en rojo te van a multar pues no puedes ir a pedir que te cancelen la multa si no tienes dinero si no tienes dinero para operarte porque te fuiste de pachanga pues digo creo que no es así creo que somos funcionarios que somos de carne y hueso como la demás gente claro es el día que la gente los conozca más allá que sepa que también lloramos también tenemos sentimientos también nos preocupan nuestras familias las dejamos mucho tiempo claro sin verlos o sin verlas pero la verdad que pues es un trabajo de equipo que el gobernador Marcos Covarrubias pues depositó la confianza en muchos servidores públicos y principalmente en las áreas de tanta sensibilidad como es la coordinación administrativa la oficina de CEDIF que preside la señora Marilena y obviamente el área de atención ciudadana hay una pregunta que no quiero dejar en el tintero y sin ser amarillista no tipo teletrono cosas de esas es a ver ustedes que son los que están en contacto con la miseria pues vamos voy a sentir una palabra con gente vulnerable con miles de problemas duele ver eso que es lo que más les duele a ustedes cuando ven este tipo de situación fíjate que que interesante esa pregunta no hay no es cierto que yo he oído por ejemplo los doctores que cabren y mi papá era doctor y te sacan las tripas y estaban a las tortas y luego pasaba una era ortopedista de repente una historia de que amputaron un pie y se la pasaron enfermera y la enfermera se cayó esa frialdad dice se acostumbra a uno no es cierto aquí en este sentido tú ves una persona y ahí no te puedes acostumbrar a eso ¿cuál es el caso que más impacta? porque creo que eso es también lo que les daba el motor para seguir adelante poder incidir en el caso muy grave ¿cuál sería el caso más impactante que han tenido ustedes dentro de la atención ciudadana? fíjate que ¿lo puedes contar? sí una vez yo saliendo del despacho de las oficinas del gobernador me encontré a un conocido yo lo conocí cuando llegué aquí a La Paz yo llegué aquí a La Paz y no conocía a nadie y este y este chavo me invitó al equipo de béisbol de Aero California dije pues órale vamos ¿no quieres jugar béisbol? ahora prácticamente me abrió las puertas para conocer a todos los del equipo de La Palomilla y muy padre el ambiente de béisbol ganamos perdíamos pasa el tiempo lo dejé de ver en Aero California y pasó el tiempo y me lo vuelvo a encontrar yo aquí saliendo lo vi y lo vi y claro que me acordé de él oye ¿qué onda? ¿cómo estás? ah ¿qué pasó? ¿qué andas haciéndole? es que vine a pedir un apoyo y en lo que estás caminando sabes que acompáñame iba a mi oficina me empieza a platicar su asunto y pues este lo iban a operar del corazón órale entonces pues no tenía el recurso para dejar a su familia aquí en La Paz mientras él iba a estar en operación sí meses en operación claro entonces se le apoyó a muchachos se le apoyó pasa el tiempo y regresa a la oficina ya lo operaron no lo piense nada pero empieza empieza a platicarme y me dice oiga ingeniero pues ya no sé si decirte ingeniero o Jorge como te dicen no pues dime Jorge ¿qué pasó? pues está mi familia muy agradecida contigo y pues no me lo tomes a mal no sabes el apoyo que me dio el gobernador lo que me ayudó de verdad me platicó la historia de que antes de entrar a la operación estaba solo estaba una señora bueno una que pensaba que era su mamá bueno una cosa que yo me quedé impactado de la historia esa de que él sentía que se iba a peinar ahí bueno y al último me dice sabes que mi familia te quiere conocer órale te quiere conocer quién es y yo ah órale pues así y me dice sabes que con todo el respeto me dice te quiero mucho órale pues la verdad ahí sí pero lo vieras no sé te quiero mucho no sabes te agradezco mucho pero en serio y eso nunca se me va a olvidar es algo que esos agradecimientos por estar haciendo tu trabajo así es y hacerlo bien y se lo dije sabes que no tienes que agradecerme mira yo siempre lo he visto así el trabajo donde estamos donde está Marco estamos en una posición de agarrar el problema y tener las soluciones aquí y poderlo conectar claro y poder solucionar lo mayor que se pueda tenemos esa facilidad y lo hacemos con un gusto creo que interesante y tienes una esa satisfacción de que te dijo te dio una palmada te ve un niño y te dice pero no hay que olvidar algo pues no hay que olvidar que el trabajo que estamos haciendo aquí son lo que siempre nos ha pedido el gobernador Marcos Covarriles denle tiempo a la gente su tiempo es de la gente atiéndalos como debe de ser como quien dice páquense de ladrillo exactamente hay una palabra que me gustaría transmitir a todos mis compañeros siempre dignificar la atención a la gente oye que interesante esa dignificación y si te fijas todo lo que está haciendo el gobernador es eso está dignificando la vida queriendo la calidad de vida de todos los subcalifornianos la está dignificando como la está dignificando mira con escuelas con carreteras con servicios públicos con electrificación es impresionante a mi me yo lo veo lo vivo porque vamos a las giras y ves a la gente como tienen un refrigerador ahí allá lejísimos en la sierra pero que está funcionando con celdas solares tienen su alimento tienen sus medicinas gracias a los apoyos que 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 ha tenido el gobernador esa visión que tiene que no se habían dado muchas veces a la mejor no a la mejor no pero ahorita lo que si estamos viviendo yo lo estoy viviendo y son las experiencias que me llevo de ver a la gente como le agradece el gobernador a la mejor dicen no pues que es su trabajo ok es nuestro trabajo si es cierto pero lo está haciendo de corazón y lo está haciendo con una visión para mejora de la calidad de vida de todos los californianos y eso es lo que yo comparto es lo que yo trato de hacer igual imitarlo estar en el trabajo y estar en la línea de trabajo del proyecto de Marcos es algo muy padre no estamos haciendo cosas mal eso es lo que estamos haciendo y la gente lo está viendo claro es una satisfacción muy padre que bueno pues podemos hablar seis horas más porque me imagino que tienen tema para hacer varios libros te agradezco mucho Marco Jorge que nos hayas permitido este pequeño break sé que estás atascado trabajo que nos hayas acompañado porque la idea de este segmento de este programa platicando es precisamente que la gente nos conozca que sepa que también hay cosas positivas que no todo es malo y que no todo es negro y no se va a acabar el mundo en el 21 de diciembre hay mucho trabajo y sobre todo que ustedes puedan conocerlos a funcionarios jóvenes además con una visión con un ejercicio de sus labores con una encomienda y que si no funciona pues ahí tienen para que le sigan ustedes pueden acercarse a ellos pueden acercarse a la tv cualquier duda que tengan comentario queja porque no sé si quieras agregar algo más para la gente porque además por angas del destino hola tv se ve también en Europa se ve en Estados Unidos en muchos lugares y la gente quiere saber que te gustaría decirle a la gente que nos ve en hola tv mira primero que nada agradecerte Salvador esta oportunidad que me das que nos das para acercarnos a tu público es muy muy importante que la gente precisamente eso que nos conozca que estamos para servirles nuestro trabajo es atenderlos nuestro trabajo es tratar de ayudar a la gente seguimos las reglas las encomiendas que nos da el gobernador Marcos Covarrubias y créanme que lo hacemos con todo corazón con todo gusto y pues estamos para servirles estamos haciendo nuestro trabajo y lo queremos hacer bien que bueno que si el día de mañana precisamente oye sabes que te está fallando aquí corregimos el barco damos un jalón al timón pero siempre nos vamos al objetivo que queremos que es precisamente pues ayudar a la ciudadanía muchas gracias Salvador de verdad de marco para compañeros pues amigos que se cumple una cita más aquí platicando con un programa que busca precisamente eso acercar a los funcionarios de la administración local y personas interesantes que a veces vemos en la calle y no sabemos quiénes son bueno usted ya conoció hoy a dos personajes que a veces no son muy vistos porque están haciendo talacha por ahí abajo y no somos de la parándula son los que están en la tramoya marco pupo y nuestro amigo buen amigo el ingeniero Jorge Plasencia para Hola TV Salvador Castro nos vemos la próxima semana chau